Como parte del recorrido de la gira, Taller de la Red de Periodistas Ambientales se llegó al Antiguo Penal en el Parque Nacional Coiba. Nos encontramos en el Antiguo Penal de Coiba, en donde hoy se construye la nueva base del servicio aeronaval. Haremos un recorrido para ver cómo avanza esta importante obra. Un lugar que encierra mística y curiosidad por quienes visitan algunos de los campamentos entre los 16 que estaban distribuidos en diversas áreas del Parque Nacional, donde miles de prisioneros peligrosos pagaron condena en lo que fue un penal por alrededor de 90 años y que aún conserva vestigios de infraestructuras que fueron levantadas durante la administración del doctor Belisario Porras en 1919. Periodistas maravillados con la belleza que solo se encuentra en Coiba, contrasta ahora con lo que es un remanso de paz y antes era el infierno de los hombres que privados de su libertad, algunos no volverían a unirse a la sociedad nunca más. Miles de historias que aún no se han terminado de contar y que nadie pudo explicar, muchas de las desapariciones y a la fecha no se han evidenciado con exactitud. Algunos pensaban que los presos más peligrosos no debían salir de la isla de Coiba nunca más. Supe que aquí vino la comisión de la verdad, sin embargo el trabajo que hizo fue un trabajo bastante negativo porque no descubrió, no hizo nada, lo que fue una burla total para el pueblo panameño porque nunca quedó en nada de la investigación en la cual ellos cobraron. Coiba siendo penal era la prisión del país que permitía a los reclusos deambular por el inmenso territorio, por ello se cuenta de fugas de algunos detenidos que nunca más sus familiares supieron de ellos. Muchos otros privados de libertad se dedicaban a la cocina, artesanías, limpieza, caza, pesca, cuidado de ganado y otras labores que los ayudaban a mejorar su conducta y a ganarse la confianza de los custodios. Por ello luego del cierre del penal, los perros de los reclusos y el ganado se ha llegado a reproducir tanto que ahora la Autoridad Nacional del Ambiente realiza esfuerzos por controlar y sacar a los bovinos del área. Según los científicos, la instalación de la prisión contribuyó en gran medida a la conservación de la riqueza que abraza Coiba y ha aportado un gran valor a la ciencia según estudiosos del Instituto Smithsonian. Y se pretende seguir rescatando las infraestructuras en las que antes purgaron condena miles de peligrosos hombres. Ahora las edificaciones servirán para controlar esta área del Pacífico. Desde Veraguas para hacer TV Noticias, Vanessa Sueli Posada.